Yo conocí la semana pasada que había muchas presiones contra los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de a pesar de tener un evidente enriquecimiento ilícito de parte de otro miembro de la cúpula del Buen Vivir, Cifrido Reyes, y había muchas presiones para que se votara en contra de enviarlo a juicio por enriquecimiento ilícito, a pesar que estaba claro en el reporte y que ahí quedó plasmado en el reporte que sí se enriqueció ilícitamente y por eso va a juicio. Gracias a, creo yo en buena manera, la presión de redes sociales, gracias a la presión de la población y en alguna manera, por qué no decirlo, a los magistrados valientes que votaron por enviar a Cifrido Reyes a juicio, pues hoy los salvadoreños nos almorzamos la buena noticia de que Cifrido Reyes irá a juicio por enriquecimiento ilícito. Espero yo que los jueces estén a la altura y lo condenen por el dinero que se ha tomado del pueblo salvadoreño, ese dinero que pudiera ser utilizado para tantas cosas en nuestros hospitales, en nuestras escuelas, y pues fue a parar a las manos de tanto excomandante que decía luchar por el pueblo y solo luchaban por sus bolsillos.